Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de la Universidad Castro Carazo. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este evento. Informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente, les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje nos acompañan personas profesionales, especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas aquellas personas que desean acompañarnos en las charlas y aún no se han registrado, en el chat estamos colocando el enlace donde podrá formalizar su inscripción. Será un gusto que nos puedan acompañar. A continuación, en pantalla podrán observar que se van a desarrollar diferentes actividades. El día de hoy estamos con Don Luis Fernando Alvarado, quien nos acompañará desarrollando el tema Tips para una entrevista virtual. En la tarde, a las seis de la tarde tendremos otra actividad y así sucesivamente. Entonces, en el enlace que les estamos compartiendo en el chat, podrán formalizar su inscripción precisamente para estos eventos. Pues bueno, a continuación y para entrar de lleno en la actividad del día de hoy, la cual se denomina Tips para una entrevista virtual, les comentaré cuál será la dinámica. Va a ser algo muy de interacción. Entonces, ahí Don Luis Fernando les va a ir comentando en los momentos en que quiere que ustedes participen en el desarrollo de la temática. También, si tienen alguna consultita, pueden compartirla a través del chat y nosotros vamos a ir tomando nota para que posteriormente Don Luis Fernando nos pueda ir apoyando con las respuestas correspondientes. Pues bueno, les voy a presentar a Don Luis Fernando, para que tengan el gusto de conocerle. Don Luis Fernando Alvarado es profesional en administración de empresas con amplia experiencia en el área de recursos humanos, planificando, coordinando, dirigiendo e implementando estrategias en el área relacionadas con labores de reclutamiento, evaluaciones de desempeño, clima organizacional, diagnósticos de necesidades de capacitación. Desde hace cinco años, funge como director de la consultora de recursos humanos, Right People, donde dirige y supervisa los procesos de reclutamiento y selección de personal, outplacement y las labores ejecutadas como departamento de recursos humanos de las empresas a las que brindan servicios. Pues bueno, con ustedes hoy, Don Luis Fernando Alvarado. Don Luis, qué gusto poderles saludar y contar con su grata compañía. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Eugenia. Como siempre es un gusto poder colaborar con la Universidad Castro Carazo para todo este tipo de charlas y me gusta mucho ver cómo las universidades también le brindan herramientas y recursos a las personas que están en procesos de formación para la hora en la que se encuentran, para la hora en la que van a salir a buscar oportunidades de empleo que muchas veces se dedican a estudiar y prepararse, pero cuando salen a buscar empleo, pues nunca se han enfrentado con un proceso de entrevista y una elaboración de currículum. Entonces, más que agradecido por el espacio. Ok, vamos a comenzar con la charla del día de hoy, ¿verdad? La charla del día de hoy la vamos a, se denominan como tips para una entrevista virtual y es más que todo con el tema de la forma, ¿verdad? En la que nosotros realizamos estos procesos, ¿verdad? Si ya ahora al final quieren conversar un poco más acerca del fondo, ¿verdad? Tipos de preguntas y respuestas en las que nos podemos enfrentar con mucho gusto. Pero más que todo, ahorita lo que vamos a trabajar es un tema de la forma en la que podemos ejecutar dichas entrevistas. Da la, bueno, con la intensificación, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Evidentemente se intensificaron mucho el proceso de las entrevistas de manera virtual, el tema de las reuniones de manera virtual. Sin embargo, en muchos casos los candidatos no se encontraban preparados para poder enfrentarse a estos procesos. De ahí surge, ¿verdad? el apoyo, ¿verdad? En poder brindarles esta charla para que también se preparen porque va a ser una realidad que se va a mantener dentro de los procesos de reclutamiento. Y en muchos casos va a ser la primera forma en la que nos vamos a contactar con los candidatos. Entonces debemos de estar preparados mucho para estos procesos. Lo primero que vamos a conversar, el primer consejo, es el tema de las plataformas virtuales. Nuestra recomendación, porque nos pasa muy a menudo, es que los candidatos, en muchos casos, se atrasan a la hora de las conexiones porque no conocen cómo funcionan las plataformas más habituales para los procesos de entrevista. Empecemos con un Zoom, hablemos de el Teams, hablemos de Google Meet y de ahí otro montón de herramientas en las cuales nos podemos conectar para poder efectuar la entrevista. Entonces, la recomendación es que practiquen, que conozcan cómo pueden compartir una pantalla, que conozcan cómo funciona el tema del audio, que conozcan cómo funciona el tema del video. A veces lo primero que hacemos al conectarnos es como preguntar, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Verdad? Y tal vez no hemos conectado el audio y demás. Entonces, más que todo es por un tema de la imagen que le vamos a dar al reclutador. Entonces, además, el poder conocer a fondo las plataformas puede evidenciar otro tipo de habilidades, como que la persona tiene desarrollo de este tipo de plataformas, familiaridad con la tecnología y demás. Entonces, algo tan sencillo como conocer las plataformas virtuales podría evidenciarle a un reclutador en una entrevista que la persona posee otro tipo de habilidades y que estas pueden ser desarrolladas también en el tema del trabajo. Entonces, consejo número uno, preocupémonos por el conocimiento de las plataformas virtuales. Si no las conocen, existen muchos tutoriales en YouTube de cómo funcionan las plataformas, cuáles son las principales que se utilizan. Siempre a la hora de que nos citan a la entrevista, preguntemos cuál es en qué plataforma va a ser la entrevista para poder conocerla antes de llegar a la misma. Entonces, como les digo, consejo número uno, familiaricémonos con las plataformas que se están utilizando ahorita para los procesos de entrevistas virtuales. Aquí, si tienen alguna duda, inquietud o comentario, lo pueden ir haciendo en el momento en el que gusten. El siguiente consejo que también nos pasa mucho, no solamente en las entrevistas, sino también en reuniones, ¿verdad? Es el nombre que utilizamos a la hora de conectarnos a las plataformas y el tema de la fotografía que utilizamos cuando mantenemos la cámara apagada. Ojo, siempre es importante que que ustedes enciendan la cámara en los procesos de entrevista, ¿verdad? Primero porque el primer contacto que vamos a tener con el reclutador va a ser a través de esta plataforma y no hay nada más incómodo, al menos a mí en lo personal, cuando estamos en procesos de reuniones o procesos de entrevista, es que el candidato se conecte y que no encienda la cámara. Si por alguna razón están teniendo algún tipo de problema con las conexiones y tienen que apagar la cámara, soliciten siempre la autorización al reclutador y le explican la situación. Sin embargo, igual traten de estar conectados con la cámara encendida al momento de ingresar a la entrevista. Y el tema del nombre, ¿verdad? Esto también lo relaciono mucho con incluso hasta con los los formatos que utilizamos para los correos electrónicos. A veces nos pasa en la revisión constante que estamos haciendo de currículos que los los nombres utilizados en los correos electrónicos no transmiten un tema de profesionalismo. A veces utilizan seudónimos, a veces utilizan solamente números y demás. Igual a veces pasa con los procesos de entrevista. Recuerdo un caso así como reciente de una persona que se conectó incluso a una reunión que el seudónimo que utilizó era de un nombre muy muy particular, ¿verdad? No era un nombre de una persona, sino era un apodo con una connotación un poco informal y eso créame que le resta credibilidad al proceso. Incluso podrían pensar que es que que el que el reclutador ni siquiera lo acepte en la entrevista, ¿verdad? Por la forma en la que estamos ingresando. Entonces el consejo número dos que quiero que se lleven hoy es revisen la fotografía que tenemos cuando la cámara está apagada, que ojalá sea una fotografía profesional. Adicional, revisemos el seudónimo o el nombre que estamos utilizando a la hora de conectarnos. Es muy normal que a veces de una cuenta de usuario de Zoom la utilizan varios miembros de la familia o la utilizan algunos de los hijos, etcétera, ¿verdad? Pero cuando vamos a ingresar a la entrevista preocupémonos por revisar con anterioridad el seudónimo que estamos utilizando a la hora de conectarnos. Evitarnos utilizar apodos, nombres informales y demás. Esto es igual que con los correos electrónicos. Lo relaciono con la charla que dimos del currículum que les decía, revisen el formato de correo electrónico que estamos utilizando para el envío del mismo y el que estamos colocando dentro de la información personal del currículum. El siguiente consejo, ¿verdad? Que no estamos exentos, ¿verdad? Obviamente la tecnología apoya mucho los procesos pero también suele fallar es que revisemos la conexión y el audio del lugar donde vamos a estar conectados para ver si realmente es una conexión estable, si el audio se escucha de manera adecuada y forma correcta para no perder tiempo y no hacer perder tiempo al reclutador ni nosotros. Como les digo, no estamos exentos de que la conexión falla, ¿verdad? Si no nos sentimos seguros del lugar donde vamos a realizar la entrevista, entonces, pues, procuremos que al momento de que nos vayamos a conectar, trasladarnos a algún lugar donde tengamos siempre muy buena conexión y que se escuche legible el mensaje. A veces pasa, ¿verdad? Que los candidatos, pues, se conectan, no funciona la conexión o a veces hacen la entrevista en el primer lugar en el que estaban cuando llegó la hora, entonces, no, preocupémonos por brindar esa imagen y poder comunicarnos con profesionalismo. Entonces, esto es uno de los detalles que debemos de cuidar a la hora de realizar la entrevista de manera virtual. El cuarto consejo que les traigo, ¿verdad? Es preparar el espacio para realizar la entrevista, acomodar muebles, buscar un lugar agradable, si tenemos mascotas, si tenemos hijos, ¿verdad? Si estamos tal vez compartiendo, si estamos en la casa y vamos a hacer la entrevista, pues, avisarle tal vez a los miembros de la familia. Durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Hemos dado como ciertos consejos para el teletrabajo. Uno de los consejos que me llamó mucho la atención y que siempre lo empezamos a compartir fue el colocar como señales a la fuera, afuera del lugar donde vamos a hacer trabajo, poner una banderita cuando estamos tal vez trabajando en un lugar abierto y los familiares pueden interrumpirnos y demás, que la banderita signifique que estamos en una reunión para evitar las interrupciones. Ojo, estamos en una normalidad, ¿verdad? Sabemos que la virtualidad es una normalidad, sin embargo, no significa que debemos de sobrepasar los límites. O sea, debemos de marcar siempre un espacio profesional, debemos transmitir profesionalismo a la hora que nos conectemos y demás. Por ende, entonces, este consejo es preparar el espacio. Si por alguna razón no puedo hacer la entrevista en mi lugar de... en un lugar en la casa, ¿verdad? Y prefiero trasladarme a un lugar fuera de la oficina, busquemos un lugar que... igual que tenga buena conexión, que tenga buena iluminación, que... que transmita tranquilidad, que le permita a usted de estar concentrado en el proceso de la entrevista, porque a veces las interrupciones nos pueden afectar y nos pueden jugar una mala pasada en el momento en que realicemos las entrevistas. Entonces, siempre procuremos que el lugar en el que nos vayamos a conectar sea un lugar agradable que permita transmitir tranquilidad y en el cual, más que todo, ustedes se sientan seguros y empoderados para poder realizar esa entrevista. Quería verificar si hasta el momento hay alguna pregunta, comentario al respecto. Pueden levantar su mano y ahí nosotros le vamos a activar el micrófono. Ok, de momento no. Perfecto. El siguiente consejo, ¿verdad? Es el tema de la vestimenta, ¿verdad? Sabemos que a veces hemos... nos hemos... bueno, que durante todo este proceso, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a que simplemente... o no enciendo la cámara o me visto bien de la parte superior, que es lo que se va a transmitir en la cámara de la entrevista. Sin embargo, por un tema de conexión en el proceso y por un tema de que me sienta como tal, yo siempre, siempre, siempre les recomiendo que ustedes deben de vestirse tal como si fueran al proceso de entrevista presencial. Uno, esto les va a ayudar de forma psicológica y mental que ustedes estén conectados con el proceso en el que están enfrentando. Entonces, que de una vez nos levantamos, nos alistamos, nos hacemos la barba, las mujeres se maquillan, se peinan, se arreglan tal y cual ustedes fueran a visitar el lugar de la entrevista. Esto porque, igual como les decía, es un tema de transmitir empoderamiento, transmitir profesionalismo, seguridad y también de ubicarnos mentalmente en el contexto en el que nos estamos encontrando. Ustedes no irían a una entrevista en pijamas, ustedes no irían a una entrevista en licras, en shorts, ni similares, ¿verdad? Entonces, ustedes irían a una entrevista con una vestimenta formal y entonces, por ende, es recomendable, como les digo, para conectarse con el proceso que estamos enfrentando, que lo hagamos tal y cual nosotros fuéramos a enfrentarnos a la entrevista de manera presencial. Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Aunque sabemos que solamente vamos a transmitir la imagen de la parte superior de nuestro cuerpo, es como un tema de enfoque mental en la entrevista a la que vamos a enfrentar. Entonces, en algunos casos, eso incluso hasta transmite seguridad, transmite tranquilidad y transmite concentración en el proceso de la entrevista virtual. Ok, voy a leer aquí una pregunta que acaba de ingresar. Dice, hola, ¿puede suceder que se vaya la luz en medio de una entrevista y se interrumpa la conexión? ¿Qué nos sugiere cómo proceder con el reclutador? Ok, eso como les digo, la tecnología nos ayuda, pero no estamos exentos de que la conexión se caiga, de que se vaya la luz y demás. Lo importante ahí, bueno, si en el momento se cayó la luz, evidentemente se les fue la conexión y no fue como algo de inmediato para poder avisarle al reclutador. Pues lo primero, ojalá pudiéramos tener el contacto telefónico o si nos enviaron una convocatoria por correo y nos enviaron la información, ojalá que ahí hubiese venido los datos del reclutador. Si no, podemos anticiparnos también previamente a que nos pasen estas situaciones y en el momento en el que el reclutador nos contactó por medio del correo electrónico, podríamos consultarle cuáles son los días de, digo, cuáles serían los contactos para avisarle cualquier eventualidad que se presente previo a la entrevista o durante la entrevista. Entonces, creo que eso es un tema más bien de prever la situación y yo lo primero que haría es consultarle al reclutador si nos puede dar su contacto en dado caso de que se nos presente algún inconveniente antes de la entrevista o durante la entrevista. Ahí también me están preguntando de forma directa, buenos días, ¿se puede grabar la entrevista? No, no es recomendable, ¿verdad? Recuerden que más bien nosotros como candidatos estamos siendo invitados al proceso de la entrevista, entonces quien marca la pauta durante ese proceso es el reclutador. Entonces, más bien ahí sin, e incluso el reclutador quisiera grabar la entrevista, debe tener el consentimiento del candidato para poder proceder a la grabación de dicha entrevista. Entonces, de parte de nosotros como candidato, no es recomendable que grabemos el proceso de la entrevista. Ok, vamos con el siguiente consejo. Infórmese de la empresa y la vacante que espera cubrir. Acá llevamos a pasar un poquito al fondo de la entrevista. Vea, es sumamente importante que nosotros como candidatos investiguemos siempre de la empresa a la que nos vayamos a conectar. Existen muchas formas. Uno, podemos ver el dominio del correo del cual nos enviaron la información. Evidentemente, el reclutador siempre se presentó y nos dijo, mira, la empresa es esta, le estamos llamando a esta empresa. A veces pasa porque es el caso de nosotros, llamamos de una consultora de recursos humanos y la gente siempre tiene como la curiosidad de cuál es la empresa que está haciendo el proceso de reclutamiento. En el caso de, por políticas internas al menos, de nuestra reclutadora, esa información se va a brindar hasta que la empresa decide poder contactar al candidato y entrevistarlo. Entonces, de parte de ustedes como candidatos, si fuéramos un candidato, lo importante siempre va a ser consultarle al reclutador, si se trata de una reclutadora como Right People, si nos puede facilitar el nombre de la empresa para investigar previo al proceso de la entrevista acerca de la empresa. En la experiencia de nosotros en Right People, nos ha pasado que nosotros le mencionamos a los candidatos y le decimos, mira, Randall, la empresa se llama esta empresa, ¿verdad? Los Patitos S.A. Y resulta que Randall se presenta a la entrevista, le preguntan, porque es una pregunta clásica de las empresas, ¿qué sabe de nosotros? ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? Y cuando el candidato dice, no, es que no me dijeron, ¿verdad? También hay que demostrar el interés en los procesos de, no es que no me dijeron, sino que yo también tuve que investigar. Recuerden que todas las preguntas en los procesos de entrevista lo que queremos evidenciar son habilidades. Si ustedes ya se enteran de la empresa que está haciendo el proceso de reclutamiento y a dónde se van a entrevistar, adicional a dar conocimiento acerca de la organización, estamos evidenciando habilidades de investigación, habilidades de interés, de búsqueda de información y eso nos puede generar puntos adicionales a la hora de ser considerados para la Plaza Bacán. Entonces, siempre es importantísimo y consejo, siempre pregunten cuál es la empresa a la que vamos a asistir a la entrevista y no olviden igual investigar en internet, ojalá poder investigar un poco acerca de la persona que nos citó a la entrevista, ver en el sitio web también cuáles son los proyectos que maneja esta empresa, qué se dedica, cuáles son los giros de la industria en los que se desenvuelve, para que también puedan enfrentarse a otra pregunta de que por qué quiero trabajar en la organización. Una vez que ustedes ya investigaron acerca de la empresa, entonces pueden tener bases sólidas para poder decir, bueno, yo quisiera trabajar en esta empresa porque me he enterado que esta empresa tiene estos proyectos, porque me he enterado que esta empresa brinda servicios a estas otras empresas o porque me he enterado que la empresa se ha posicionado en los últimos años como una de las mejores en estos sectores. O sea, siempre es importante que ustedes lleven información acerca de la organización a la cual van a asistir a los procesos de entrevista. Dice, vamos a leer aquí un poquito más. Dice, hola, para una entrevista virtual es mejor hacer uso de la computadora o también se puede de un celular. Vea, mi recomendación es que lo hagamos directamente desde la computadora. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿verdad? Puede ser que cuando ustedes estén en el proceso de la entrevista le empezaron a entrar llamadas, entonces se les cortó la comunicación, que se les fallaron los datos, etcétera, que igual podrían pasar con la computadora en el tema de la conexión a internet, pero por lo menos no van a ser interrumpidos con una llamada telefónica. Entonces, mi recomendación siempre es que lo hagamos más a través de la computadora porque se vuelve un poco más seguro. Además, si ustedes tienen activadas notificaciones de redes sociales o cualquier otro tipo de notificación que ustedes tengan en el celular puede hacer que se vean interrumpidas, perdón, o desconcentrados durante el proceso de entrevista por ese tipo de notificaciones. Entonces, sería mejor tal vez desactivar esas notificaciones y en la medida de lo posible poder conectarse a través de la computadora. Dice, hola, tengo una consulta. Si me llaman, por ejemplo, hoy mismo que me van a hacer una entrevista y me indican el nombre del puesto, ¿cómo hago con el consejo número 6 y los anteriores? ¿Cómo saber sobre las apps como Teams y Zoom? Ok, Jocelyn, ahí lo recomendable, vamos a ver, a ustedes les van a preguntar o les van a consultar si tienen disponibilidad para conectarse a una reunión o a una entrevista en algún momento. Es normal que, por ejemplo, si yo la llamo a usted y usted ahorita no está disponible, lo que esperamos es que usted nos diga, no, en este momento no me encuentro disponible porque estoy fuera de la casa o estoy fuera de algún lugar donde no tenga conexión y demás. Entonces, poder dar alguna disponibilidad de la posibilidad que usted tenga para poder entrevistarse y no tomar la entrevista en el primer lugar en el que les tome la entrevista. Ahí lo que se necesita es un tema de transparencia con el reclutador y decirle, en este momento no puedo atender una entrevista porque no me encuentro en un lugar óptimo o no estoy en un lugar adecuado para poder enfrentarlo. A veces nos ha pasado a mí y a los chicos de Right People que la gente se conecta a una entrevista en el bus, por ejemplo. Entonces, no es un lugar adecuado. Es mejor que entonces digan, mira, de momento no me puedo conectar porque no estoy en un lugar óptimo para poder atender la entrevista. Entonces, si ya tenemos y damos esa respuesta, vamos a tener un tiempo prudente para poder investigar un poco acerca de las apps en las cuales me están convocando a la entrevista. Puede pasar, ¿verdad? Porque eso es una política que nosotros también aplicamos porque la idea siempre es que también el candidato se sienta como durante el proceso de entrevista y que les consulten, mira, en cuál plataforma se siente más como para tomar la entrevista. No siempre va a pasar que se los vayan a consultar, pero sí, a ustedes se los consultan. Entonces, sí sería recomendable que ustedes ya tengan conocimiento en una u otra plataforma y ustedes automáticamente le digan, bueno, conozco más Zoom, conozco más Teams, conozco más Google Meets o más bien díganme usted en cuál plataforma nos podemos conectar para que ustedes tengan esa chance de poder investigar. Y, ok, Randall, muy interesante ya que son datos que no sabíamos. Perfecto. Ahora, vamos con el consejo número 7. El consejo número 7 es practique su entrevista y lenguaje corporal. Chicos, aunque nosotros nos estemos enfrentando a un proceso de entrevista virtual, el lenguaje corporal también se puede medir durante los procesos de entrevista y es importante que ustedes siempre estén preparados además de la información que podrían transmitir en el proceso de entrevista, también de que se acomoden al espacio virtual, ¿verdad? Con todos los consejos que les hemos dado con anterioridad. Entonces, en temas de lenguaje corporal siempre es importante que ustedes logren siempre pues estar viendo a la cámara, que si utilizan ademanes entonces que sea de una forma moderada. Esto porque es la forma en la que de arriba, ¿verdad? De la parte de la cámara podemos medir. No vamos a poder darnos cuenta si están nerviosos y si están moviendo las piernas, evidentemente porque estamos a través de una cámara pero todo lo que sea de la parte superior siempre puede transmitir un tema de transparencia o puede ser un... O sea, se puede detectar alguna emoción que esté enfrentando el candidato aunque sea a través de la cámara. Entonces, siempre sería importante que puedan practicar. la entrevista y que modernen el tema de su lenguaje corporal a la hora de comunicarse por la parte virtual. Y el consejo número ocho, ¿verdad? Me parece que este es como uno de los últimos es la puntualidad. Vea, nos ha pasado que coordinamos entrevistas por ejemplo a las diez de la mañana y han pasado diez y diez, ¿verdad? Y el candidato no se ha conectado a la entrevista. Ahora, pueden topar con la suerte de que el reclutador les contacte, ¿verdad? Y les digan, mira, es que estábamos conectados en la entrevista, te llegó el link o no te llegó la convocatoria porque te estamos esperando. Entonces, de ahí sale que es importante que previo a la entrevista ustedes ya hayan practicado cómo conectarse, hayan medido la conexión a internet y demás. Ahora, si tuviesen algún inconveniente porque también esto, como les digo, nadie está exento de que no le pueda pasar, de que no les llegó el link, revisar un spam, es importante evidenciar y demostrar el interés que tenemos en la entrevista. Entonces, devolver la llamada, mira, Luis Fernando, es que vieras que no me ha llegado el link, mira, Luis Fernando, es que vieras que me citaron en Zoom, lo he estado probando pero creo que tengo problemas con el uso de la plataforma, he tratado de investigar pero hay algo que no me está funcionando por el tema del equipo de cómputo, etcétera, ahora cualquier inconveniente con anticipación sin antes no haber intentado poder resolver el conflicto que hayan tenido, verdad, no es que mira, voy a conectarme por Teams porque de Zoom no aprendí cómo utilizarlo, no, eso no, verdad, más bien, ustedes hacen el esfuerzo de haber aprendido cómo utilizar esa plataforma y si del todo tuvieron inconvenientes y demás, entonces podemos notificar al reclutador para ver si podemos variar la herramienta en la cual nos vayan a reclutar. Y el tema de la puntualidad siempre igual en presencial, en virtual, siempre es un tema que va a hablar mucho del profesionalismo, verdad, y del compromiso que tenga el candidato con la entrevista y con la empresa y el proceso en el cual se está enfrentando. Vamos a ver, tenemos otra pregunta, una consulta, en las entrevistas casi siempre preguntan por qué cree que deberíamos contratarlo en nuestra empresa, cuál sería la respuesta más óptima con la cual eligen para ser contratado. Vamos a ver, de esto no va a existir, Randall, una respuesta buena o una respuesta mala, lo que puede existir es una respuesta convincente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de trabajar? Bueno, uno, ¿por qué cree que deberíamos de contratarlo en nuestra empresa? Lo podemos analizar desde varias aristas. La primera es investiguemos acerca de la empresa. Si logramos investigar acerca de la empresa, podemos darnos cuenta dónde se desarrolla la organización, dónde, de cuáles son los principales logros que ha tenido la organización como tal, en qué es pionera, investiguemos un poco, incluso, puede pasarles de que ustedes traten de investigar de la organización y no encontraron que la empresa tenga un sitio web o algo así. Entonces, incluso eso es información. Podemos llegar a la entrevista y decir, mira, es que estuve investigando un poco acerca de la organización, pero no encontré información, no encontré un sitio web, no encontré una página en redes sociales y demás. Eso ya evidencia por sí solo una habilidad de investigación y de ir en búsqueda de información y puede sumarle algún tipo de puntaje a la hora de la entrevista. Ahora, se puede analizar esa respuesta desde otra arista. Ya conociendo la información de la empresa, podríamos analizar el perfil del puesto al que están buscando. Siempre va a ser importante conocer, bueno, estoy aplicando a esta posición, apliqué porque leí todas las funciones, leí los requerimientos, cumplo con los requisitos, las funciones que yo, que está pidiendo o que está mostrando la posición, son funciones a las cuales yo me he desempeñado a lo largo de mi carrera profesional, entonces puedo aplicar directamente, o sea, puedo aplicar sin problema, entonces de ahí podemos sacar la respuesta. Ya conociendo la organización, bueno, me interesa que me contraten porque esta organización va acorde a la experiencia, he trabajado en empresas que han trabajado en este mismo sector, porque conozco a fondo la operación que hace la organización porque se asemeja a estas otras empresas en las cuales yo he elaborado, entonces por el lado de la empresa ya podríamos tener respuestas más fundamentales y con bases y por el lado de la experiencia laboral podríamos decir, bueno, porque la experiencia que está pidiendo esta posición es la experiencia con la que en la que yo me he desarrollado, he desarrollado estas funciones porque lo pide el perfil de puesto y entonces yo me he desempeñado realizando esto, 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 esto y esto y estas funciones son las mismas que está pidiendo el perfil de puesto, entonces ya ahí conociendo la información de la organización y conociendo a fondo cuáles son las funciones que está pidiendo el perfil de puesto, yo podría plantear una respuesta para sonar convincente. Preguntan ahí, aún hay empresas que preguntan cuál es nuestra aspiración salarial y ciertamente es comprometedor, Máximo, y si no sabemos cuántos están ellos dispuestos a pagar, ¿qué nos sugieren? Ok, perfecto, esa pregunta siempre va a existir dentro de los procesos de reclutamiento y lo que tenemos que quitar es el tema, digamos, de que pensamos que sea comprometedor, en realidad, bueno, podría convertirse en comprometedor porque si damos un rango que se sale del presupuesto que tiene la organización puede hacer que nos descarten, sin embargo, mi recomendación siempre va a ser que uno como candidato debe tener claridad de cuál es el presupuesto en el cual ustedes se pueden manejar. A veces nos pasa, ¿verdad?, que las personas tienen las aspiraciones salariales acorde a las funciones que van a ejecutar y eso es erróneo porque, o sea, no deberíamos de tener la aspiración salarial acorde a las funciones que nos vayan a contratar, sino más bien a nuestro presupuesto. Si ustedes saben que, bueno, que además tengo esta experiencia laboral, que además mis últimos salarios han sido en promedio estos montos, que además mi presupuesto es este porque eso cumplo con mis gastos fijos y además estos otros proyectos que tengo, entonces siempre voy a tener claro cuánto es lo que yo necesito para poder considerar la posición. Mi recomendación siempre es, además de tener ese presupuesto, lleven un rango. No es lo mismo que ustedes digan, mira, mi expectativa salarial es un millón a que ustedes digan, mi expectativa salarial puede rondar entre los 900 y el millón 300, por poner un ejemplo. Entonces, ya ahí ustedes llevan un rango donde les puede abrir más oportunidades de ser considerados y no cerrarse a un monto específico. Por ejemplo, si ustedes dijeron, mi expectativa salarial es un millón y la empresa tenía 900 mil, 800 mil, van a decir, no, ese es el presupuesto que la persona tiene, pero si ustedes dicen que llevan un rango entre 800, 900 a millón 300, el salario va a ingresar dentro de ese rango. Entonces, yo siempre, siempre les voy a recomendar, uno, analicen cuáles son, bueno, sus promedios salariales, analicen también cuál es su experiencia, pueden investigar un poco acerca de los salarios de mercado de las posiciones a las cuales ustedes pueden aspirar, eso lo podemos hacer previo a la entrevista, pero fundamental, fundamental va a ser que ustedes tengan su propio presupuesto establecido para poder optar por una posición y el segundo, así fundamental, es lleven un rango, eso les va a abrir mucho más oportunidades para poder ser considerados dentro de las posiciones. Por aquí, por el chat, no hay más preguntas. Vamos a ver y bueno, esos serían como los ocho consejos básicos, ¿verdad? Que podemos traerle, como les decía, es un tema de fondo, de forma de la entrevista, ¿verdad? Ya los temas de fondo aquí podemos comentar un poquito si requieren más tips de cómo enfrentar ciertas preguntas. Dice que hay otra con respecto a la aspiración salarial, ¿cómo qué podría decir en caso de que la persona sea que no tenga experiencia? Bueno, importante, si la persona no tiene experiencia, podemos investigar, uno, ¿cuáles son los de la plaza a la que voy a aplicar? Esa va a ser uno. Después podemos investigar un poco acerca de los salarios de mercado, como les digo, de las posiciones que están buscando y por ende, el presupuesto siempre va a ser importante. Ahora, ahí analicemos, bueno, si una persona tal vez con experiencia para esa posición podría estar aspirando unos 600.000 colones, digámoslo, y están pidiendo que tenga por lo menos un año de experiencia, ahí ustedes tienen que ser conscientes y decir, bueno, yo no podría aspirar a 600.000 porque no tengo la experiencia, pero realmente no puedo vivir sin menos de 400.000 porque no voy a cumplir con mis gastos básicos, entonces ya ahí ustedes tienen un rango, podría decir, entre 400 y 600 está el rango, tenga o no tenga experiencia, pero eso es lo que yo necesito para poder sustentar los gastos a los que yo me puedo enfrentar. Entonces, siempre va a ser el mismo consejo, rango salarial y presupuesto que ustedes requieren. Creo que por ahí hay una mano levantada también, no sé si nos ayudan con activarle el micrófono a Catherine. Buenos días, sí, yo tengo una pregunta más personal, digámoslo así, porque yo en el último trabajo que estuve, en el tiempo que yo salí de la compañía, yo estaba en tiempo de lactancia, entonces no me podían despedir, pero ya no me querían ahí, entonces se hizo mediante un abogado y se hizo un mutuo acuerdo, digamos así, la salida. Después de eso tuve otras entrevistas y siempre la pregunta es, ¿y por qué salió de donde estaba? Entonces, no sé cómo contestar esa pregunta porque intenté varias respuestas, digamos, intenté por organización de personal por, en una entrevista dije la verdad y que fue por mutuo acuerdo, pero la señora no me hizo muy buena cara, entonces, ahí no sé qué es lo más adecuado decir para esa pregunta. Ok, perfecto, Katherine, muchas gracias por la pregunta, y lo primero, bueno, cuando diga reorganización de personal no es lo recomendable porque, pues, para poder evidenciar que hay una reorganización de personal, recuerde que podemos pedir una referencia y nos van a decir, no, es que no hubo una reestructuración de personal, entonces, primero, siempre ser transparente, ¿verdad? Entonces, digamos que reorganización de personal en su caso concreto no sería la opción que yo utilizaría para decir la razón de salida. Lo del mutuo acuerdo no está mal, ¿verdad? Ojo, como les dije al inicio, las preguntas no tienen una respuesta buena o mala, entonces, en el caso del mutuo acuerdo esas son figuras que existen y que son constantes en organizaciones, ¿verdad? Y si eso fue realmente lo que pasó, entonces, usted puede decir, bueno, en realidad fue una renuncia o fue un despido, etcétera, por mutuo acuerdo y mencionar cuál fue la razón, ¿verdad? En su caso, como no la podían despedir y usted quería salir de la organización, ¿verdad? Entonces, o llegaron a algún acuerdo para poder dar la salida. Eso no nos va a decir que el colaborador sea bueno o malo, ¿verdad? Las empresas tienen siempre diferentes razones. Ahí está y muchos de la conciencia que también creamos desde nuestro lado con las empresas y con los colegas de recursos humanos es el darse el chance de poder investigar un poco más. A veces nos pasa que las empresas ya vienen con creencias de que si contratamos a una persona por este... Si contratamos a una persona que siempre ha sido contador y que ahora quiere ser auxiliar contable, ¿verdad? Puede hacer que tenga alguna razón, ¿verdad? No solamente porque no encuentra trabajo, sino porque tal vez quiso quitarse el grado de responsabilidad de alguna... de una empresa, ¿verdad? Porque era muy fuerte la posición de contador y pues realmente está cómodo con una posición de auxiliar contable porque son situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, desde nuestra parte siempre hacemos esa conciencia con empresas y colegas de recursos humanos de darnos el chance de poder investigar un poco más acerca del candidato y del lado de ustedes de importante y siempre ser transparente. Costa Rica, yo siempre lo digo, pues es un país muy pequeño, ¿verdad? Siempre, entre colegas siempre va a existir la comunicación, ¿verdad? En el caso de ustedes, si son compañeros de una generación de universidad, en algún momento van a ser colegas y pueden tener referencias y criterios. Entonces, siempre es importante el tema de la transparencia. Entonces, yo no le vería mal que usted diga que fue un mutuo acuerdo y explique la situación y investigar un poco más acerca de la referencia del candidato. Sí, creo, ah, bueno, que hay otras preguntas. Una consulta, al salir de una empresa por falta de crecimiento, cuando me hacen esa pregunta, ¿cómo puedo responder de una manera provechosa? Bueno, pueden mencionar, ¿verdad? Y esto es una pregunta muy, o sea, es una respuesta muy típica, ¿verdad? Y pues ustedes cumplieron tal vez eso, sintieron que no, que ya tenían un techo y parte de sus aspiraciones pueden ser crecer en tanto en la parte de conocimiento o en la parte de salario, ¿verdad? Que eso son parte de las razones por las cuales las personas salen de las organizaciones en muchos casos, ¿verdad? Entonces, no está además ahí, Leonardo, poder decir que usted ya sentía que estaba estancado en una posición en la cual ya no podía aportarle más a la organización y que ya no le permitía aprender más cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, que usted por su parte siempre trataba de aprender cosas, pero que la posición dentro de la empresa ya no le permitía ni crecimiento en conocimiento ni tampoco otro tipo de crecimiento. Entonces, eso siempre se vuelve como muy provechoso. Puede evidenciar que usted tiene aspiraciones, que está orientado a crecer dentro de las organizaciones. Ya dependerá del reclutador también analizar si la empresa a la cual lo estamos llamando va a tener oportunidades de crecimiento. ¿Qué es lo que podría pasar ahí? Para que también lo vean desde el lado del reclutador, si Leonardo viene con aspiraciones de que va a decir, bueno, es que a mí me gustaría llegar a ser gerente general y llegan a una empresa pequeña, evidentemente no va a tener posibilidades de tener crecimiento en una empresa pequeña. Entonces, no significa que Leonardo no funcione para la posición, sino que la empresa no le puede cumplir las expectativas que Leonardo tiene de crecimiento. Creo que aquí, ah, bueno, aquí hay más preguntas. Dice, ¿cómo puedo contestar a preguntas relacionadas con experiencias si no cuento con experiencia en el ámbito laboral ya que recién finalicé mis estudios? Bueno, vamos a ver, María Fernanda, no creería que la empresa le vaya a preguntar cosas con respecto a experiencia laboral si usted no cuenta. Evidentemente, cuando la llamaron al proceso de entrevista, debieron de haber notado en su currículum que usted no contaba con experiencia laboral. Ojo, el tema que no cuente con experiencia laboral no significa que no tenga los conocimientos, no tenga habilidades para poder desarrollar un puesto. Entonces, si en algún momento se enfrenta a preguntas donde usted considera que lo que quiere la empresa es evidenciar que tiene habilidades para desarrollar alguna tarea, piense en aquellos trabajos, en aquellas asignaciones que le hayan dejado en sus proyectos universitarios que siempre van a evidenciar el tema de habilidades para poder ejecutar funciones. Entonces, como le digo, no creería que la empresa la llame a hacerle preguntas con respecto a formación, a experiencia laboral sabiendo de antemano que a la hora que vio su currículum no la tenía, pero sí podemos enfrentarnos a preguntas que evidencien habilidades para ejecutar funciones. Entonces, inmediatamente usted lo que debe hacer es trasladarse a sus proyectos universitarios, pensar en trabajos en equipo que pueden evidenciar habilidades para ejecutar funciones. Dice José también, ¿cuál sería la recomendación cuando estoy en búsqueda de empleo y tengo un viaje fuera del país programado? Es mencionarlo. Gente, la clave en todo tipo de relación humana, laboral, es la comunicación, ¿verdad? Entonces, lo primero que usted debería de mencionar es, bueno, cuando ya es contratado o mencionarlo durante el proceso de entrevista, lo podríamos mencionar. Vea, Luis Fernando, nada más quería comentarlo, el trabajo me interesa demasiado, yo tengo nada más un viaje programado de tal periodo a tal periodo y me gustaría que lo tomaran en consideración si en algún momento soy elegido para ocupar la posición que ustedes están reclutando. Entonces, ya de antemano el reclutador sabe que si lo vamos a contratar a usted, ya usted tiene un viaje programado, ya quedará a criterio de la organización cómo manejar ese tiempo del viaje, pero de parte suya, como candidato cumplió con la transparencia de informarlo, ¿verdad? No piensen, ¿verdad? Que como tengo un viaje, lo estoy mencionando, entonces no me van a contratar, podría pasar, ¿verdad? Pero como les digo, no significa que usted sea bueno o malo para la empresa, siéntase satisfecho de que usted notificó del viaje, porque evidentemente si lo contratan, probablemente si el viaje está programado y usted no es que lo vaya a cancelar, ¿verdad? Entonces, si la empresa lo contrata sabiendo de antemano que usted tiene el viaje programado, evidentemente significaría que están dispuestos a ceder ese espacio de tiempo. Dice Judith, ¿cómo hago para responder las preguntas de que si tengo experiencia laboral, ya que nunca en mi vida he trabajado, solo me he dedicado a estudiar? Bueno, ya lo había contestado anteriormente, ¿verdad? Nada más enfóquese en habilidades y competencias que haya podido desarrollar dentro de sus asignaciones y trabajos universitarios para poder ejecutar alguna función dentro del trabajo. Y nos preguntan aquí, buenas, tengo otra consulta, la mayoría de entrevistas y trabajos se enfocan mucho en las edades y muchas veces a partir de los 35 años en adelante ya optan por no ser asignado. Esto es parte de poder formar parte en el mercado laboral. Ok, vamos a ver, eso se ha convertido en un mito. Vamos a ver, hay empresas en las cuales tal vez tengan estos requerimientos y tal vez por el giro de negocio entonces van a requerir gente joven a como también van a haber muchas empresas por las cuales más bien por el giro de negocio y las funciones y los puestos que requerimos necesitamos más bien gente con experiencia. Mi recomendación es cuando ustedes salen a buscar trabajo quítense de la cabeza el tema de la edad. La edad es una mera barrera mental que a veces nosotros como candidatos nos ponemos para no optar por una posición o por otra o por más bien para cerrarnos de manera mental prácticamente el no encontrar una posición de empleo. Entonces más bien cuando vamos a salir a buscar oportunidades de empleo quitémonos barreras mentales, trabajemos en un proceso de empoderamiento, de fortalecimiento de autoestima y de creer en sí mismo. La edad es meramente una barrera mental y no representa una imposibilidad para poder optar por un trabajo o no. Evidentemente si vamos a poder a buscar trabajos en los giros de negocio donde lo normal va a ser gente joven pues probablemente no nos vayan a tomar en consideración pero también hay otro montón de organizaciones que lo que le dan espeso a la experiencia laboral. Entonces el tema de la edad no lo consideren como un impedimento para encontrar oportunidades de empleo. Después aquí nos preguntan buenos días en las entrevistas en ocasiones inician con cuéntenos quién es usted para esos casos como entrevistada me enfoco más en explicar mi trayectoria profesional o destaco aspectos de mi personalidad o habilidades. Excelente pregunta. Haga un breve resumen suyo pero enfocado en su parte personal y en su parte de habilidades. Créame que para la parte profesional ya va a haber un espacio cuando hablemos de la experiencia laboral. En esta parte lo primero que nosotros como reclutadores queremos conocer es el autoconocimiento que tienen los candidatos de sus propias habilidades. Inviertan en una aplicación de pruebas inviertan en lo más general en un disc conozcan cuáles son sus rasgos de personalidad y ya cuando ustedes tengan conocimiento acerca de esas partes podrían empezar el proceso de la entrevista hablando acerca de ustedes con bases en las habilidades que ya ustedes saben por sí por los resultados de la prueba que pueden generarle valor agregado a esa posición. Entonces mi recomendación es enfóquese en la parte de personalidad en la parte de habilidades traten de invertir en una aplicación de pruebas para que ustedes mismos se autoconozcan y entonces tengan bases para poder responder esas preguntas. No vayan a mencionar mira soy una persona que le gusta trabajar en equipo que soy responsable que soy puntual eso no nos va a generar valor agregado pero sí podríamos generarles un valor agregado el que ustedes mencionen que soy una persona que tengo habilidades desarrolladas de planificación organización que me gusta estructurar mis tareas soy una persona que estoy orientado al cumplimiento de objetivos que siempre en mis experiencias laborales he trabajado bajo el establecimiento de metas y el cumplimiento de indicadores eso le va a generar un valor agregado. No te... ¿Cómo hago para responder la pregunta de por qué salí de la empresa si fue porque no quise firmar un nuevo contrato? Ok, vamos a ver puede ser bueno, aquí en este caso hay que analizar mucho el contexto ¿verdad? Puede ser que haya trabajado por un contrato de tiempo definido y entonces acabó el tiempo después le ofrecieron una nueva contratación y evidentemente no estuvo de acuerdo con las condiciones ofrecidas entonces simplemente es mencionar que salí de la organización porque tenía un contrato y a la hora de hacer una renovación del contrato de trabajo habían condiciones que no eran las mismas que usted tenía anteriormente y que también le impedían poder desarrollarse en la organización y demás. Esa pregunta hay que analizar mucho el contexto pero por ahí espero poder darle una guía de cómo poder responder ¿Cómo se puede responder cuando Fran Moreno ¿Cómo se puede responder cuando preguntan qué hace uno en su tiempo libre? Fran D evidentemente respondamos qué es lo que usted hace en su tiempo libre si le gusta leer si le gusta practicar algún deporte si le gusta ver algún tipo de o sea sus principales hobbies eso la idea más que todo es ver detectar habilidades recuerden que todas las preguntas que las hacen en las entrevistas son para detectar habilidades entonces alguna algún deporte que ustedes practiquen pueden evidenciar que existe una disciplina o que existe algún alguna fuente de liberar estrés o algún tiempo que ustedes le dediquen a ustedes mismos entonces ahí no hay nada más que contestar que de que prácticamente lo que usted realiza en su tiempo libre dice Bárbara yo trabajaba para una empresa como encargada y la empresa pagaba fuera del tiempo a los trabajadores por eso renuncié ahora cuando en las entrevistas me preguntan por qué salí no sé qué decir porque sé que es contraproducente hablar de mal de que está diciendo es que hubo incumplimientos de contratos entonces que usted simplemente renunció porque los incumplimientos le afectaban de parte de sus compromisos y demás entonces usted no está hablando mal de la empresa porque usted no está diciendo mira es que esa empresa no me pagaba etcétera sino simplemente está diciendo que renunció porque había cierto incumplimiento con las condiciones del contrato y que esas condiciones por más de que usted podía en algunos casos aceptarlas le podía le generaba faltas a sus compromisos y demás que ya le estaban generando algún otro problema entonces no significa que hable mal de la empresa sino simplemente está mencionando que esas condiciones no le favorecían a nivel personal ¿qué sucede si vamos a ver esta ¿qué sucede si alguien abandona su puesto de trabajo por diferencias con la jefatura? en este caso es recomendable mencionar esa razón en la entrevista como les digo no vamos a hablar mal de la jefatura sino simplemente bueno renuncié porque las funciones o porque el estilo de liderazgo de mi jefatura no me hacía sentir cómodo dentro de la organización ahí no va a hablar mal del jefe ¿verdad? lo que nosotros como reclutadores vamos a tratar de indagar más a fondo cuál es el estilo de liderazgo en el cual usted se puede ajustar más y verificar si dentro de la organización el estilo de liderazgo de la persona que va a supervisar sus funciones y ajusta lo que usted espera de un líder entonces simplemente no, como les digo no es hablar mal es como mencionar que tal vez esas diferencias le afectaban el desempeño que ese estilo de liderazgo no le permitía crecimiento que ese estilo de liderazgo no le permitía cumplir al 100% las tareas que usted desarrollaba etcétera pero no vamos a hablar mal de la jefatura cuando realizan la pregunta con algún compañero o has tenido problemas de relacionarse que es lo mejor contestar porque siempre hay roces por temas laborales eso no quiere decir que se tenga algún problema personal ahí muchas veces lo que vamos a tratar de medir uno como reclutador es el tema de comunicación asertiva de empatía y demás entonces pensemos que la forma en la cual yo puedo responder este tipo de preguntas es decir bueno diferencias siempre pueden existir dentro de los roces estar activamente cuál era el problema poder comunicarme de una forma en la cual pudiera brindar alguna solución al problema pero diferencias y problemas de relaciones no existían existían diferencias de criterios en las formas de pensar que eso va a pasar en todas las organizaciones pero es muy diferente que ustedes lleguen y digan no si vieras que tenía un compañero con el que me llevaba súper mal y no podíamos comunicarnos y demás a que ustedes digan bueno lo que existían eran diferencias de criterio que tratábamos de resolver a través de habilidades de comunicación asertiva de empatía de poder entender cuáles eran las diferencias que él tenía de poder exponer mi punto y poder ceder cuando tenía que ceder y que la persona cediera cuando yo tenía la razón ya que diferente se escucha ¿verdad? la respuesta y vamos a ver buenos días una consulta tiene una persona tiene una operación pendiente es recomendable comunicarse al reclutador igual que el viaje por supuesto que sí va a ser importantísimo ustedes ayudan a buscar empresas para poder aplicar sí correcto nosotros bueno ahora les iba a mencionar sí tenemos un servicio de outplay donde damos acompañamiento y entrenamiento en todo el proceso de busca y procesos de entrevista y creo que ya no hay más preguntas ahí por el chat no sé si tenemos manos levantadas para que les puedan activar el micrófono teníamos unas manitas levantadas pero ya creo que las bajaron no sé si fue que compartieron las consultitas a través del chat por acá yo tengo una consultita bueno por ahí tenemos a Frank Moreno si gustan activémosle entonces el audio a Frank Moreno para para escucharle sí es que yo tenía una pregunta yo fui la que preguntó ahorita de esto de qué hace uno en su tiempo libre y una vez me pasó de que me preguntaron esto de qué hacía en mi tiempo libre yo dije bueno me gusta leer me gusta escuchar música etcétera y el entrevistador me preguntó y no le gusta salir no tiene amigos no conoce a sus vecinos y yo le dije bueno yo tengo poco tiempo de vivir acá y así y me decía antes donde usted vivía conocía a sus amigos tenía más vecinos y yo no sé que la verdad es que las preguntas me hicieron sentir un poco incómoda y al final el entrevistador me dijo sí no ya veo qué clase de persona es usted y la verdad es que la situación no me gustó para nada y francamente pues no supe cómo reaccionar ni cómo manejarla porque me sentí como un poquito como que no sé me impedía demasiado mi privacidad lo que me estaba preguntando sí claro ahí más bien es igual desde el lado de nosotros hacia las empresas crear esa conciencia entre los colegas de recursos humanos y reclutadores ¿verdad? evidentemente de reclutadores de reclutadores van a ver a veces tal vez la función de recursos humanos dentro de la organización puede ser hacer un buen proceso de reclutamiento y también tenemos que entrenar a las personas que van a asumir la supervisión de estos recursos pero que no han tenido experiencia en los procesos de entrevista entonces ahí Fran igual en general todas las preguntas van a tener un contexto yo trato de responderles de la forma que pueda ayudarles y beneficiarles a la hora de dar la respuesta sin embargo siempre vamos a tener que conocer un poquito más del contexto en este caso Fran ustedes como candidatos también tienen toda la potestad ¿verdad? de poder decirle en este caso el reclutador bueno pues ¿qué relación tendrá esta pregunta ¿verdad? con las funciones a las que yo voy a ejecutar ¿verdad? o también incluso que ustedes van a decir sí pero evidentemente nos va a sacar del proceso tal vez no tal vez lo que está poniendo a prueba tal vez de una mala forma el reclutador pues es conocer su criterio su manera de liderazgo ¿verdad? su forma de desarrollar y de poder conocer o poder enfrentar esas situaciones o preguntas o de conflicto y demás entonces ahí también lo que podríamos hacer es como mencionar el hecho de que después de que la pregunta también la vas a sentir un poco incómoda y que qué relación tiene esa pregunta con la posición la que voy a aplicar o sea que ya eso es un tema que siente que está invadiendo su personalidad no lo veamos del todo mal de que nos va a sacar del proceso sino también analicemos si eso se convierte en una prueba que tal vez sea de una mala forma ¿verdad? pero que podría poner en evidencia habilidades para manejar situaciones de estrés situaciones de conflicto etcétera ok por acá tenemos una consultita don Luis Fernando que la estoy proyectando en este momento dice una empresa me pidió que les enviara un video hablando sobre mi persona pero no me dijeron qué querían saber específicamente no me dijeron cuánto tiempo tenía que hacer el video cómo se debe manejar este tipo de cosas qué se debe de hablar en este video y cuánto sería lo recomendable que dure ok perfecto bueno vamos a ver si existen dentro de estas nuevas modalidades de entrevista existen las video entrevistas que existen plataformas donde nosotros lo que hacemos es enviarle al candidato ¿verdad? un video creo que igual hay que analizar el contexto ¿verdad? puede ser que le faltaron instrucciones por parte del reclutador si hubiese sido el caso que faltaron instrucciones por parte del reclutador nada se pierde con hacer la consulta mira exactamente qué es lo que desean que yo les mencione ¿verdad? y cuánto sería el tiempo de duración en algunos casos porque conozco varias de las plataformas siempre se establecen un plazo ¿verdad? puede ser de tres a cinco minutos de un minuto incluso videos de un minuto ahí yo siempre recomiendo uno bueno que hagamos la consulta y en dado caso podemos hacer un video resumen de un minuto dos minutos que aunque ustedes digan es muy poco tiempo si ustedes lo practican pueden sacar la tarea donde ustedes inicialmente esto es como cuando le preguntan ¿quién es Jolene? hábleme de Jolene entonces traten de indagar acerca de sus propias habilidades cuáles son sus competencias cuáles son las fortalezas empiecen hablando acerca de ustedes desde el punto de vista en la parte de fortalezas y competencias y ya luego podrían hacer un resumen de cuál ha sido su experiencia laboral cuáles han sido las funciones que han ejecutado y evidentemente que esas funciones y esa experiencia vaya relacionada directamente con la plaza a la que ustedes están aplicando porque de nada nos sirve mencionar en una videoentrevista que hemos tenido experiencias en diferentes funciones y que esas funciones ni siquiera tienen una relación con la plaza a la que voy a aplicar entonces lo importante va a ser empaparse primero de la posición a la que vamos a aplicar y preparen esta videoentrevista siempre 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 inicien hablando acerca de ustedes desde el área de habilidades y competencias y luego pueden hacer un breve resumen acerca de la experiencia laboral que ustedes tienen ok excelente muchísimas gracias don Fernando ya para concluir tenemos una última consultita y dice quisiera saber qué decir cuando se da un despido sin responsabilidad patronal por un tema delicado hay que decir cuál fue la situación que se presentó cuando se lo pregunten porque el despido es sin responsabilidad patronal si vea eso sí es una eso es eso es complejo verdad nadie está exento verdad de que pasen este tipo de situaciones por ende antes de que lleguemos a esta situación siempre va a ser sumamente importante verdad que cuidemos toda nuestra trayectoria que cuidemos las referencias que vayan a decir de uno verdad cuando ya uno se le sale de las manos creo que siempre vamos a poder tener una respuesta clara concreta transparente y honesta si la situación fue un despido sin responsabilidad vea no hay por más de que ustedes intenten maquillar como yo les decía puede hacer que a la hora de verificar esa referencia nos pueda afectar entonces va a ser mucho mejor que le digamos a la al reclutador la razón de salida ojo siempre sin hablar mal de la organización entonces es decir bueno ahí hubo un despido sin responsabilidad porque pasó una situación donde yo me vi involucrado de una forma indirecta verdad ojo no podemos tapar el sol con un dedo si ustedes cometieron un error por ejemplo y robaron en una organización por decir algo porque esto puede pasar si ustedes llegan y dicen es que yo me vi en una situación donde robé evidentemente nos vamos a afectar verdad entonces por eso siempre es muy importante tratar de cuidar la credibilidad y la imagen que vamos a tener dentro de las organizaciones si ustedes me dicen que fue que fallaron porque robaron y robaron gran cantidad de dinero y pues evidentemente no hay nada que podamos maquillar para que eso minimice el tema de la situación verdad o sea del error salvo incluso bueno de que justifiquemos por qué se dio el robo y que la empresa diga el reclutador diga bueno que hubiese hecho la persona en un caso muy similar verdad no sé que tenía una situación muy grave con un familiar y que x verdad pero siempre podemos tener una respuesta verdad como que analizamos si se dio un despido sin responsabilidad porque se presentó esta situación yo me había involucrado de una manera indirecta me había afectado por esto razón verdad se dio la investigación y pues me dieron la desvinculación sin patrón sin responsabilidad patronal chicos vea por más de que lo maquillemos el error se dio si tenemos un mecanismo de defensa puede hacer que lo podamos pues mencionar y decir bueno es que pasó esto esto pero realmente pues lo sucedió fue esta situación verdad pero siempre vamos a tener alguna forma en la cual todo va a ser muy contextual verdad muy acorde a la situación a la que se enfrentó tendríamos que ahí analizar muy a fondo el escenario pero siempre vamos a tener una respuesta yo lo único que les diría es de me despidieron sin responsabilidad por esta por una situación en la cual me vi involucrado de manera indirecta y la situación fue esta excelente más bien muchísimas gracias a don Luis Fernando por sus valiosos aportes y por brindarle respuesta a tantas interrogantes verdad que a veces tenemos por ahí y si no es de la mano de una persona experta pues no sabríamos cómo resolver muchísimas gracias don Luis de verdad por sus valiosos aportes indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les vamos a agradecer su realimentación de parte de la universidad Castro Carasso siempre es un honor contar con la grata presencia presencia de don Luis Fernando Alvarado por eso es que le conferimos el siguiente certificado por su participación como expositor en la charla virtual tips para una entrevista virtual realizada el primero de marzo del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vicerectora de bienestar estudiante don Luis muchísimas gracias de verdad que un espacio bastante provechoso y esperamos que que pueda seguir compartiendo con nosotros en todos los demás espacios que estemos realizando muchísimas gracias Eugenia como lo dije al inicio verdad para mí y para el equipo de Right People siempre es un honor trabajar de la mano de la universidad Castro Carasso en estos proyectos y en estas charlas y también bueno la otra forma en la que le podemos dar soporte a estudiantes que quieran hacer su práctica que los recibimos en muchos casos siempre va a ser gratificante trabajar de la mano de empresas que están también en pro de la ayuda y la cooperación a las personas que están en búsqueda de mejores oportunidades entonces siempre cuenten con Luis Fernando y con el equipo de Right People Excelente don Liz se lo agradecemos muchísimo y queremos recordarles que el día de hoy a las seis de la tarde también tenemos una actividad Tips para Curriculum Tech que son currículums del área de tecnología si gusten acompañarnos personas del área de tecnología que quieren reforzar este aspecto de sus currículums a las seis de la tarde les esperamos agradecerles a todos y todas por su compañía y nos vemos más tarde que tengan un excelente día hasta luego ¡Gracias!